La compatibilidad fue y es otro de los grandes éxitos que trata Linux. Esto tendría mucho que ver mismo con las personas que están colaborando en lo que sería el desarrollo de este sistema. Se trabaja habitualmente sobre distintas plataformas de software, motivo que causa el interés de una forma más grande para mantener lo que es la compatibilidad con cualquier entorno informático. Se podría decir que alrededor del 50% del software producido a nivel mundial, no te hablo a nivel local o americano, no, a nivel mundial se podría ejecutar sobre plataforma Linux. Yo te diría más que el 50%, un 60% o un 70%. Hoy en día con el tema del desarrollo y todo lo demás, eso se fue incrementando. Entre otras cosas, también se logró interconectar lo que son los servidores de red noven. Uno de los antiguos servidores y actuales que se fueron desarrollando con cualquier tipo de servidor Linux. De forma que es posible montar nuevos volúmenes desde Linux sin problemas. Fíjate que el tema de la compatibilidad es de gran importancia en Linux. No te estoy hablando solamente de una distribución, no te estoy hablando de diferentes distribuciones de Linux que sean compatibles con la parte de servidores. Y si hablamos respecto a lo que es la conectividad, Linux puede trabajar mismo con otros sistemas operativos sin problema, sin problema, gracias a los productos desarrollados para eso, lógicamente. Y uno de los más usados es Zamba. Es un tipo de sistema operativo, una distro de Linux, que se utiliza mucho en los servidores. Es, si mal no recuerdo, del año 2000 y pico, un poquito más antiguo, a las distribuciones nuevas que se fueron sacando para los servidores, pero bastante estable, te podría decir. Y con unas versiones mucho más actualizadas, con versiones LTS y todo lo demás. Zamba, si nos adentramos un poquito en eso, es un paquete que nos permite que el sistema Unix se integre a lo que sería una red a través del protocolo NetBIOS. Es un tipo de protocolo que no lo voy a explicar ahora, pero quiero que sepas eso. De la forma que los sistemas Unix pueden integrarse en redes tipo LAN Manager y compartir lo que son los recursos con otro tipo de sistemas, así como ofrecer los recursos propios a los demás. Entonces Zamba podría decirse de alguna u otra forma que sería un conjunto de aplicaciones que mismo permite establecer un total comparticional de lo que serían los recursos en sistemas no homogéneos, o sea, no sistemas iguales, sino heterogéneos, de diferentes síndoles.